Miquel Bilbao, más chilango que las tortas de tamal y ciudadano universal. Ahorita les voy a decir cuáles son las preguntas que voy a contestar, pero si ustedes tienen alguna otra, pónganmela en los comments, porque ahorita que estoy preparando el material, poder agregarlo. Entonces, por ejemplo, las mamás solteras no saben cómo educar en sexualidad a sus hijos varones. Los papás solteros no saben cómo educar a sus hijas en el tema de la sexualidad. O sea, en afar de conocer los adolescentes, cómo dejarlos libres, pero que no caigan en promiscuidad. Hablar con mis hijos mayores de 21 años o de 20, o ya adultos, de su sexualidad, saber que están bien, pero no meterme, no ser papá metiche. Las enfermedades de transmisión sexual que siguen existiendo, o sea, a partir de que apareció el VIH parece que es lo único que hay, pero no, sigue habiendo. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, cómo no ser un papá helicóptero, cómo no estar metido en todos lados, ¿no? Cómo lidiar con los arrebatos de la edad, de esto que se quieren comer el mundo a puños y no se dan cuenta que se están poniendo como en un riesgo, ¿no? Cómo encontrar la información adecuada en internet y librarnos de toda la basura que hay, de todas las mentiras. La identidad de género, que está ahorita muy de moda, la traen y la llevan, grupos radicales conservadores están diciendo que la comunidad LGTB quiere ahora convertir a todos los niños en niñas y todas las niñas en niños, y eso es mentira y aparte es imposible. Y el abuso sexual. Muchos papás están preocupados de cómo librar a sus hijos o protegerlos del abuso sexual. Entonces, bueno, si tú tienes alguna de estas preguntas, estate pendiente para el material. Pero si tienes otra diferente, déjamelo en los comments para que yo pueda agregarlo y entonces enriquezcamos mucho más todo este material que va a ser completamente gratuito. Lo voy a distribuir en las redes y bueno, pues para que sigamos avanzando en este tema de la sexualidad. Miquel Bilbao, entrenador emocional.